Vamos a tener un fin de semana con condiciones del tiempo en general buenas, pero algo variables. Vamos a tener abundante nubosidad durante el fin de semana pasando, con mejoramientos temporarios, por supuesto, no va a estar todo el tiempo nublado, sino con mejoramientos. Y bueno, una componente sur de viento que nos va a afectar tanto el día de hoy viernes y mañana sábado. Esta componente sur, bueno, lo que ya trajo es un descenso de las temperaturas, sobre todo de las máximas, por ahí teniendo en cuenta que durante la semana llegamos a 20 grados, bueno, para el día de hoy y para mañana vamos a estar con máximas entre 13 y 15 grados, con el aire frío, porque la componente sur de viento, bueno, a pesar de que por ahí vamos a estar con 13 grados, la térmica es muy por debajo. Entonces, este vientito frío también suele ser inestable, así que bueno, probablemente también estemos acompañados con algunos chaparrones, algunas lluvias muy aisladas, que no van a ser para nada significativas, afectándonos principalmente viernes y sábado. El domingo tendremos previsto, bueno, una rotación del viento al sector norte, por lo tanto se van a recuperar un poquito las temperaturas, y probablemente lleguemos a los 17, 18 grados para el día domingo. El viento siempre presente, sobre todo durante la tarde con algunas ráfagas, pero no con intensidades muy importantes. Bien, zona norte, zona de cordillera, ¿qué se espera? Bueno, para el resto de la provincia vamos a tener condiciones muy parecidas, el viento sur va a estar afectando a toda la provincia hoy y mañana, así que las temperaturas van a estar algo bajas, sobre todo mañana, y sobre todo en toda la zona costera, también muy inestable. Este viento sur generalmente es muy inestable, así que también con probabilidad de algunos chaparrones muy aislados. El día domingo van a mejorar las condiciones en prácticamente toda la provincia, es decir, van a subir un poquito las temperaturas para el domingo, con buenas condiciones, sería el mejor día de fin de semana, y para la zona de cordillera mucho menor intensidad de viento, así que condiciones ideales, digamos, para el sector cordillera, para este fin de semana, sobre todo el domingo. Bien, resumen para la ciudad, por favor. Como no, entonces para nuestra ciudad, hoy viernes, nubosidad variable, ventoso durante la tarde, el sector sudoeste, algo baja la sensación térmica, una máxima esperada alrededor de 13 grados. Para mañana una temperatura similar, máxima entre 10 y 13 grados, inestable, conseguimos con la nubosidad variable y el viento del sector sur. El día domingo rota el viento al sector noroeste, por lo tanto la máxima podría llegar a los 18 grados, con nubosidad variable y menos intensidad de viento.